Música Eres muy fuerte, eres todo un machote Cuando coges y humillas a tu dovia por un rebote Le das la vuelta a la tortilla, le pones tu enfoque Y ella está culpable por ir enseñando escote Eres muy duro, eres un tío cojonudo Cuando gritas mientras ella tiene la garganta un mudo Eres un bloque de cemento, eres auténtico No tienes sentimientos, eres un hombre de hierro Eres un perro de presa, un golpe en la mesa Y digas lo que digas, tu palabra manisa Elegante como coges el volante a 180 Y dentro tus amigos y tu parienta Eres un fiera, el rey de la carretera, que talante Y al que sea te lo llevas por delante Eres un crack, los demás un PC y tu Mac Cuando le pegas a esos niñatos rollo on back Invencible, como indiscutible Eres el mejor, no existen hombres de tu calibre Y una mierda, eres un pamplina No eres un hombre, tu eres un gallina Un hombre de verdad tiene disciplina Y sabes una cosa, jamás discrimina Tiene respeto por la gente, nunca menosprecia Sabe que lo más importante no es la apariencia Es la familia, es lo que quedará Cuando tus colegas te den la patada Porque no vales para nada, eres una mierda andante Siempre con esa mirada amenazante Eres tan arrogante, chulo y distante No tienes respeto ni por la vida de tu gente Quínico, nudo, quédate con el nombre En el glam pose te enseñamos hasta tu nombre Y es que yo no sé en qué consiste la hombría y su palodia En joderse la memoria por las vías respiratorias O en tener doscientas novias ¿Y qué te queda si no hay mujer que pueda aguantar lo que te odias? Importa lo que bebas, las ropas que llevas Sabemos que se juegan de la suciedad y tus fobias Se ha puesto tantas pruebas el proceso de la historia El peso de ser un hombre en el fondo agobia Un macho es el que pega a su mujer o el que la lleva al cine El que pide que cocines mientras está en el bar Te vas a hartar de llorar, compra muchos clínex Y al final trabajar es limpiar sus calcetines Normal que alucine con conceptos anticuaos Mejor el límite naos, parecen del cine Viejos conservadores en el puticlub sentados Arrimaos a una extranjera que les ha manchado de rímel Pero espera, ser extranjera no era un crimen Vaya forma tan rastrera de adaptar los ideales Las columnas vertebrales, el machismo en los chavales Está en esas madres que no enseñan a ser iguales Vergonzoso, un tío ostentoso Solo por las veces que ha entrado en el calabozo Te dirá que incluso le pegó a dos mozos Y en todo el cuartelillo se escuchaban sus sollozos El ego no es la hombría, la hombría es el fuego De tener un par de huevos para alzarse cada día De buscar soluciones mediante palabras De usar solo los puños si no quedan más cojones Los años son tablas, se nota mis canciones Conozco a mil calzones engañados por diablas Clínico, nudos, quédate con el nombre En el clan pose te enseñamos a ser un hombre Clínico, nudos, quédate con el nombre En el clan pose te enseñamos a ser un hombre Clínico, nudos, quédate con el nombre En el clan pose te enseñamos a ser un hombre Clínico, nudos, quédate con el nombre En el clan pose te enseñamos a ser un hombre